¡Nos vemos al otro lado! ...del mapa. Ahora igual una zona que otra. Hay un disparado por arriba, eh. Hay un disparado por al lado. Me vuelvo, me vuelvo para atrás. Está el sniper acá arriba, eh. Está el sniper acá arriba, eh. Estoy dentro de un gimnasio. Estoy dentro de un gimnasio. Está aquí, eh. Está aquí, eh. ¿Uno batido? ¿Uno batido? Me mata. Ahí está. Ahí está. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Maseamos al resto de operadores de ese pelotón. Dadles caza. ¡Abajo nuestro! ¡Abajo nuestro! ¡Abajo nuestro! ¡Abajo nuestro! ¡Abajo nuestro! ¡Fuego otros! ¡Fuego otros! esto está aquí abajo abajo mío ahí más rápido más rápido que ni que gramos el equipo que ni que gramos el equipo está ahí está ahí sin el mismo lugar cuidado ya se ando que armas de mi que armas de mi cargas cargas muy vuelve al combate a por ellos con las armas y los matamos 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 ¡No! 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 ¡ bien hecho el mapa táctico el malo el malo no hay más segundas oportunidades que le pasa al druida que no juega dijo que le iba a cambiar el bebé, aquí tengo una detrás del bondi se están desplegando estaciones de suministros en la zona hay refuerzos en camino ahí está mi hombre yo me voy a visitarme joder también lo escuchaste? si, 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 si tengo uno en este edificio, uno en este edificio es que hay uno, lo está redesciendo me he ido a la baja, me he ido a la baja, ahí está, ahí está dos bajas dos bajas ahí han pedido una caja ahí han pedido una caja ahí han pedido una caja ah, se les cayó, se les cayó, se les cayó la zona segura dónde vamos dónde vamos a este cayó uno, cayó uno, cayó uno listo para la acción un baño acá un baño acá vamos a la arma atrás dale buenísima dale buenísima descienden enemigos sobre la zona, cuidado ¡viene gente, viene gente! viene gente, viene gente estoy muerto, he fijado tengo caja de muni tengo caja de muni tengo caja de muni de placas, llevo yo otra aquí, con la caja de muni aquí, con la caja de muni aquí, con la caja de muni vamos, vamos, vamos vamos, vamos por la ventana, colega Vámonos para ese castillo, para acá, para acá Dale, 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 dale Y los que salgan los reventamos Ahí, hay una sniper, ahí, hay una sniper Ahí, ahí Ah No, este es fácil Ay, no, me matan, me matan Tengo uno acá, tengo uno acá Está ahí, está ahí, está ahí No, vamos, 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 vamos No tengo máscara, me había ahogado a mí, saco el dos tonto No La tontería del compañero, o sea, va, se creo que llegó al gas justo detrás tuyo El gas se acerca Nada, nada Y arriba hay uno No, la tontería del compañero, tío Uno para uno, uno para uno Está bien, abrir la ventana Callao, callao Uy, tengo Oh, muy bien, muy bien Está arriba, está arriba, está diciendo que está abajo Está diciendo que está abajo No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el carro hay vieja lleva a dónde va a dónde va me disparan, loco vos a dónde vas yo te lo dije hoy no perderé a nadie vamos al carro, al carro solo quedan 10 irnos arriba de esto, brother yo creo que esta la gana va por ahí, va por ahí tiene que venir para acá tiene que venir para acá queda uno voy a por él ¿dónde, bro? aquí, aquí, detrás mío aquí, aquí, aquí el último hee-haw yo